La escritora Concepción Hernández nos presenta a las maravillosas guardianas. Son seres fabulosos que se encuentran a medio camino entre los ángeles y los humanos. Llevan tanto tiempo en este mundo que las ilusiones las han atrapado y ahora luchan contra el miedo y las pasiones. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com